Me vengo con todos los otros que también me quieren ver estos sin. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni, no, ni. Mira, hay uno aquí con una Iconic. ¿Eres tú, Marky? Sí, será eso, porque somos unos jugadores experimentados de este videojuego. Lo que... Cosa que tú no eres. Porque tú lo único que eres es un ego player de coño. Sí, mira, tío. ¿Qué he pasado por el disco? Y si tu miras el linipazo que le he pegado vas a decir ¡Ost***! Es que le he f*** la boca colgado Tú callaros, callaros, que voy a derretar a otro mundo No, me cago en mi m***a Ah, la primera partida ha muerto Yo voy a hacer 20 kills en esta partida Bueno, la gente no se... ¡Buah, buah, buah! Vale, te harío también ¡Puah, buah! ¡Puah, buah! ¡Puah, buah! Bro, la gente es... ¿Cómo se dice una palabra mala? Sin decir que mala ¡Madre mía! La gente es como... ¡Joder! ¡Como una p*** m***a loco! Tío, es que estoy jugando con Salvador Raya, Pereira, doradito No ponete j***a Literal que la gente es bochornosa diría Admito que se reenexta en la falla m***a ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Estás diciendo? No ponete j***a ¡Ay! No ponete j***a ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Jua! ¡Jua! ¿Cómo lo gasto? No haré el temando Tengo un flombo Tengo un flombo Tengo un flombo El flombo Todo lo que El flambo El flambo Tengo un flambo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola!